Las noches de verano suenan a mover con... ...sitôt comme à la salle... ...che chante un monosco... ...del cielo d'un sud... ...tout comme à la salle... ...et comme chez lui, chez lui, chez lui... ...et ne fallons tant qu'elle... ...que m'a soltée... ...que m'a soltée... ...m'a sol... ...m'a sol... ...moù sa l'amnée, s'il y a... ...m'a sol... ...m'a sol... ...m'a sol... ...m'a sol... Amén. 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 Nace en la noche de agosto cuando aprieta la calor. Va corriendo por los campos en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego, fatuo, lo mismito es el querer. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver a mi griego. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mal allá corazón triste que en su llama quiso arder. Lo mismo que el fuego, fatuo, se desvanece el querer. El fuego, fatuo, desapareció. En la luz de la luna se desvaneció. La cueva es mía. Vamos a ver si venzo la mala suerte con la brujería. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!